Muy buenas noches a todos y a todas, es un placer tenerlos. Medellín Steampunk es un proyecto que busca que las personas vuelvan a mirar el patrimonio escultórico de la ciudad. La primera escultura es la que tenemos aquí afuera, que es a Cisneros. Vea, lo que tiene atrás es como en forma de un cilindrito que él llevaba ahí como para recibir oxígeno, sería tal vez ese que él tenía ahí en la espalda. Tiene unas alas con un mecanismo en su espalda mecánico, dentro de la historia que se construyó en Medellín Steampunk le da la posibilidad de moverse por diferentes dimensiones. Tiene un sombrero con un reloj, tiene un monóculo y tiene una maleta piano. Entonces lo que hicimos fue notar la estética de las esculturas que generalmente se asocia como con una época victoriana. Si uno se pone a mirar a estos personajes, a nuestros próceres, notamos que la ropa pertenece como al siglo XIX y que tienen como abrigos, sombreras, elementos que son como la mitad de la ecuación del Steampunk, que es un género de ciencia ficción que toma elementos de la era victoriana y elementos del futuro y los mezcla en la misma historia. Todo lo que hoy hacemos va a ser patrimonio en un futuro, pero todo lo que somos hoy hace parte de lo que fuimos y de lo que vamos a hacer. Entonces es como crear lazos entre esas realidades presentes de hoy, con esas realidades invisibles, tanto pasadas como futuras. Entonces por eso nos pareció tan interesante el Steampunk. La segunda escultura es Simón Bolívar, el del Parque Bolívar. La segunda escultura cuenta con unas gafas, un brazo mecánico, ahora Palomo tiene unas alas de pegazo y tiene un cuerno de unicornio, una de las zancas es robot. Sí, esas gafas, pero según lo que tengo entendido, me parece que eso es una cámara que tiene ahí. La intervención se hizo a cinco esculturas histórico-monumentales de la ciudad y a cada una se les inventó una historia de ciencia ficción, digámoslo así. Se nos iluminó como la idea de qué tal si estas esculturas son personajes Steampunk, si estos próceres viven en un mundo paralelo, en una Medellín paralela, donde tienen esos elementos futuristas, donde evolucionaron de otra forma y luego vienen acá a visitarnos y observan la ciudad desde su punto de vista. Con tecnologías avanzadas que les permiten observar más o escuchar más o estar en varios lugares al mismo tiempo. Otro personaje entonces sería Santander, que está en el Parque San Ignacio, tiene un sombrero con cornetas de victrola, un brazo mecánico, con una pajarera donde puede habitar un pajarito. Esperamos que en los próximos días nos encontremos un nuevo habitante ahí de la escultura. Tiene un telescopio y una capa. El otro es Berrío, que está ahí en el Parque Berrío, y tiene una escafandra que se une a una máquina de escribir, es Tinka. La idea es crear como lazos afectivos, intelectuales y emocionales entre la ciudadanía y los valores que tiene el patrimonio, que no son solamente históricos, sino que también son estéticos, sociales, una cantidad de valores que por lo general no se hacen visibles. No es muy común que la gente tenga ese tipo de relaciones con el patrimonio. Está Córdoba, él tiene un casco que le cubre la mitad del rostro, con unas rastas, con drelas, con unos tubos como el depredador, un sombrero en la mano, una pierna robot. Que la gente, ahora que le quiten eso, sigue mirando para allá a ver si todavía está así. Sigue mirando la estatua, por aquí pasa gente que ni siquiera sabe quién está ahí. Entonces la gente dice, ve, pero ve, y ya miran, ve, José María Córdoba, y por qué le pusieron en eso, a mí me parece como el sombrero de un mago. Y esa es la idea del proyecto, que las personas vuelvan de nuevo a mirar las esculturas, que sientan que hacen parte, que esto es de todos nosotros. Nosotros las tenemos que cuidar, seguramente a algunos les va a molestar mucho que yo les ponga una cosa pesada encima, pero a veces ni siquiera las miraban. Entonces, esa es como la intención del proyecto Regine Sting. Yo creo que es valioso preguntarse quiénes fueron estas personas. ¿Vale la pena o no tenerles un monumento como estos? Habrán unos que dirán sí, otros dirán no, pero entonces si está la oportunidad de reinventárselos, ¿usted cómo se los reinventa? ¿Por qué y para qué? ¿Qué futuro quiere usted tener? O sea, qué tipo de, si todavía es viable tener héroes o próceres, qué tipo de próceres o héroes le gustaría a usted tener en un futuro para su sociedad.